...de la moral, de la grandeza, del desprendimiento, de la solidaridad, de la interpretación cabal de la filosofía kraussiana de la Mión Cívica Radical. El mío fue uno de los grandes intérpretes de la Mión Cívica Radical. Por eso fue amigo, consejero y compañero de celda de Don Hipólito. Yo creo que realmente hombres como El Pidio realmente son envidiantes. Pero nosotros creo que tenemos que ir más allá y tratar no de invitarlo a El Pidio, que es difícil invitarlo a El Pidio, son seres que no son imitables. Hay cosas que no podés imitar o que quieras imitar. No, el Don Hipilio no se puede imitar, pero sí que el Don Hipilio se puede afrontar. Yo creo que fue un maestro laico, no, no laico, perdón, fue un maestro religioso, porque fue un devoto de la religión y fue un devoto de San Francisco de Asís. De Asís, a que yo estuve en San Francisco de Asís, y me acordé de Don Hipilio. A mí me lo estuve hace dos o tres años que estuve en Italia. Era un devoto de San Francisco de Asís. Por eso yo creo que esa frase, que por ahí rueda en el partido, que el radicalismo no es sino una religión cívica. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con El Pidio. Independientemente de que él nunca se le ha autoantribuyó, pero que nosotros no nos equivocaremos si decimos eso. El radicalismo significa una religión cívica, de alguna manera, ¿no? Profundamente interpretada desde allá. Yo creo que no son los valores esenciales que uno trata de acuñarlos, para expresarlos, pero son tanto los valores que tiene en sí mismo, en su personalidad, en su vida, en su obra, en su ejemplo, que por más que uno quiera, de alguna manera, escuadriniados a todos, se le escapan muchísimos, muchísimos. Que hacen a la integridad de su personalidad. Por eso yo creo que seguir el ejemplo de El Pidio, de los procesos del radicalismo, pero en el Pidio particular, ha sido un acierto, El Pidio. Y espero que esto pueda trascender, que la gente joven se meta en esto, que ustedes conozcan más esto, que les ayuden también a conocer. Todos siempre aprendemos. Y hablar de El Pidio es hablar de un ser, no digo atípico, pero en el sí mismo, en el sí mismo, atípico. Es decir, todos los grandes hombres son atípicos. Casi todos los grandes hombres son atípicos. Sobre todo las grandes personalidades de este país. Y como decía él, y la policía vos también, que lo ocupó casi todos los cargos públicos del país, lo más importante, lo más importante. y fue fiel al radicalismo antes, durante y después de la noche. que esto es lo trascendente también del Pidio. Él trasciende, diríamos en mi modesta interpretación, él trasciende los tiempos propios que le tocó vivir con su ejemplo y con su obra. Así que yo con esto creo haber rendido el más sentido, el más profundo y el más merecido homenaje argentino. Muchas gracias.